Grupo de 4 y nos vamos a colocar 2 en un extremo y 2 en el otro Vamos a la linea blanca y vamos a hacer carrera de carrera Uff, ¿todo el mundo sabe como es? A ver que es 2, hay 2 tipos de carrera Este aquí A ver que yo me quería hacer la linea 4, ¿no? Para que pueda salir el siguiente tenemos que usar la linea completa No vale con que pasemos un tiempo Sale uno, cuando llega aquí, sale el relevo Sale el relevo Empezamos a este lado, 2 a cada lado El grupo de 4 va a repetir uno, ¿vale? Ah, vale, ¿algo? Salgo, 2 a cada lado No es miedo, no es miedo No es miedo, no es miedo No es miedo, no es miedo Valón, un golpe ¡Gracias! ¡Sí! Arranca, ¡eh! ¿donde salimos? Ya dejanza los brazos, ¡eh! ¡A una, dos, tres! ¡A una, dos! ¡A una, dos! ¡A una, dos! ¡¡MATO, MATO, MATO! ¡MATO, MATO, MATO! ¡MOMI, DE MADRO! ¡MATO! ¡Ay, una, dos! ¡Ay, me gustan los fotos ahí, eh! Gracias.